Pequeña de ojos brujos No puedo vivir sin ti Y si, otra vez Y en la misteriosa Fue su mirada la que me embrujó Aquella tarde Con tu sonrisa angelical amor Me conquistaste Me conquistaste Desde esa tarde solo pienso en ti Noche de insomnio sin poder dormir Con solo tu recuerdo Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Tu me embrujaste a mi Y ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Si no estas a mi lado Solo y sin tu presencia Ya todo ha terminado Amor Chulada Diego Desde esa tarde solo pienso en ti Noche de insomnio sin poder dormir Noche de insomnio sin poder dormir Con solo tu recuerdo Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Tú me embrujaste a mi Tú me embrujaste a mi Y ahora sin tu cariño Yo no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Si no estas a mi lado Solo y sin tu presencia Ya todo ha terminado Amor 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 Amor